¡Much! ¡Túmbense! En unas carreras alocadas hasta la meta a la voz de ya. Ya. ¡Tomas! ¡Chu-chu! ¡Tomas! Elige tu locomotora. ¡Tomas! ¡Tomas aerodinámico! ¡Edward! Elige un contrincante. ¡Edward! ¡Contra Percy! ¡Damas y caballeros! ¡A preparar esas locomotoras! ¡Te damos la bienvenida a la dársena desafiante! ¿Preparado? ¡Toca en el botón verde para arrancar la locomotora! ¡Inicio perfecto! ¡Más rápido, más rápido! ¡Más rápido, más rápido! ¡Excelente! ¡Genial! ¡Genial! ¡Felicitaciones! ¡Victoria! ¡Una carrera magnífica! ¡Felicitaciones! ¡Has ganado dos engranajes dorados! ¡Completa el engranaje para mejorar tu locomotora! ¡Aparece un nuevo contrincante! ¡Edward! ¡Contra Diesel 10! ¡Damas y caballeros! ¡A preparar esas locomotoras! ¡Te damos la bienvenida a la fortaleza frenética! ¿Preparado? ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! 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 ¡Genial! ¡Pase en primer lugar! ¡El otro corredor se ha colocado en primer lugar! ¡Te has colocado en primer lugar! ¡Excelente! 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 ¡Victoria! ¡Un verdadero campeón! ¡Felicitaciones! Has ganado dos engranajes dorados Completa el engranaje para mejorar tu locomotora Aparece un nuevo contrincante Edward contra James Damas y caballeros, a preparar esas locomotoras Te damos la bienvenida a las cataratas rugidoras ¿Preparado? Tres, dos, uno ¡Ya! ¡Ya! ¡Inicio perfecto! ¡Inicio perfecto! ¡Inicio perfecto! ¡Inicio perfecto! ¡Brillante! ¡Brillante! ¡Victoria! ¡Un rendimiento brillante! ¡Brillante! ¡Felicitaciones! Has ganado dos engranajes dorados Sin trampa ni cartón ¡Un engranaje completo! ¡Es hora de mejorar tu locomotora! Desliza el engranaje Desliza el engranaje a un hueco de tu elección ¡Aceleración! Con esta mejora Tu locomotora ganará más velocidad cada vez que toques el botón Aparece un nuevo contrincante Edward contra Ashima Damas y caballeros A preparar esas locomotoras Te damos la bienvenida a la fortaleza frenética ¿Preparado? ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Genial! ¡Te has colocado en primer lugar! ¡Te has colocado en primer lugar ¡Perfecto! ¡No! ¡No! ¡Brillante! ¡Victoria! ¡Un verdadero campeón! ¡Felicitaciones! ¡Has ganado dos engranajes dorados! ¡Complete el engranaje para mejorar tu locomotora! ¡Aparece un nuevo contrincante! ¡Toca la cara de la locomotora para empezar a competir! ¡Elige tu locomotora! ¡Esta es tu colección de locomotoras! ¡Brillante! ¡Tienes cartas nuevas en tu colección! ¡Edward! Friendly Edward es la locomotora azul número 2 Es una de las locomotoras más venerables y sabias de todo Desliza el engranaje a un hueco de tu elección La carrera en la fortaleza frenética es una verdadera montaña rusa Sal disparado por túneles subterráneos y salta desde el puente del duelo Giros y caídas, saltos y zambullidas por todos lados en esta ruta llena de diversión Viene con dos nuevas locomotoras Las cataratas rugidoras son unas montañas majestuosas con la forma de león de Sodor Solo las locomotoras más valientes corren en sus vías tambaleantes Viene con dos nuevas locomotoras para añadir a tu colección ¡Ven a chapotear en las cataratas rugidoras! Youngbao es un tender a mano